Me encontré palabras esta vez para poder decir qué significas para mí. Tu oración me acompaña, ¿dónde voy? Por ti soy lo que soy, bendita madre aquí estoy. María dice que ser madre es una bendición y ella ha sido especialmente bendecida. Ser mamá es lo más hermoso y tener el primer hijo es algo hermoso que uno no se, no sabe, con mi juventud yo no sabía ni cómo se llamarcale al bebé. A sus 47 años, cuando sus tres hijos ya eran adultos, se convirtió en abuela, sin imaginar que casi 20 años después volvería al trajín de los pañales y los cuidados maternales. Es algo bonito vivir nuevamente. Vuelta es ser de nuevo mamá, pues a la vez con mi nieto. Anthony quedó de un año cuando sus padres migraron a Estados Unidos movidos por la necesidad. Y 10 años después, María cuenta que es el motor de su vida, la alegría de su hogar, su hijo, aquel que migró y a quien siente que vuelve a ver crecer. Mi hijo digo, vos eres igualito a tu papá. Entonces él me abraza a mi nieto, yo también le doy ese mismo cariño como le sé dar a mi hijo, le doy a él. Si él no lo estuviera criando, ¿cómo cree que fue? Eso, 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 eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!